Música Yo voy a preguntar, chicos, me contestáis, ¿qué? Chicos, ¿qué? ¿Sabéis cómo hace mi cocodrito loco? Y me diréis, no, y entonces no sé qué hacerlo y lo hacemos todo. ¿Vale? Y es cantando un ritmito. ¿Estamos, Lau? Vale. Bueno, vamos allá. ¡Chicos! ¿Qué? Chicas. ¿Qué? Chicos. ¿Qué? Chicas. ¿Qué? ¿Sabéis cómo hace mi cocodrito loco? ¡No! ¡No hay traste! Otra vez. Chicos. 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 ¿Sabéis cómo hace mi cangrejito, loco? ¡No! Pues, hazte. Otra vez. Otra vez. ¡Chicos! 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 ¿Sabéis cómo hace mi cangrejito, loco? ¡No! ¡No! Pues, hazte. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Otra vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Otra vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y otra vez. U, ta 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 u, ta 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 u, ta 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 u.